Esta reunión está siendo grabada. Sí, sí, se puede. Yo, gracias a la indicación de compañeras, había empezado con hojas oficio de computadora, las A4, y era muy duro el papel. Y una de las chicas, Claudia, dijo en hoja de revista, y entonces se me hizo mucho más fácil. Entre eso, las medidas de 20x20 y no 15x15 como yo había hecho, y la ruedita mágica esa que uno no tiene que estar parando y siguiendo, me resultó más fácil. No hice el PES todavía porque alguna de las chicas dijo que era el más difícil. Ese lo dejé para el fin de semana. Bien, bien, muy bien. Gracias por las ayuditas también, Sue, por compartir, porque todo ayuda, todo sirve. Todo sirve, sí. Para eso somos equipo. Claro, claro, tal cual. Es todo un desafío. Vos que los hiciste, ¿cuál decís que son los más difíciles? Porque yo hice hasta ahora el pececito. Para mí, el más frío es el pececito. Claro, claro, Nora, que ya había hecho todo, ¿no? Ya los hiciste todos, Nora. Sí, sí, ya los hiciste todos. Vos dijiste que era el pece el más difícil, entonces yo seguí tu consecución. A mí me resultó más difícil, ¿no? Cuando yo los hice, a mí, no sé si me resultaron muy difíciles, pero sí me resultó muy feo uno. O sea, no era lo que yo esperaba, y no me salió. O sea, salió a seguir las indicaciones, pero no era. Después, cuando hagamos la apuesta en común, les voy a contar cuál era el que me quedó horrible. Parecía, no sé qué cosa, pero... Qué desilusión. Qué desilusión. Bueno, mi rana no salta, mi rana recta. No salta. Es una tortuga. Más o menos. No salta, pero poquito. Bien, bien. Bien, bueno, acuérdense que eso es para la semana que viene, ¿verdad? Sí. 23. Bien. Acá. Yo tengo dos almanaques y aquel es viejo y miro esto. Bien, 23. Perfecto. Contarles una cosa. Vieron que está con, bueno, todo este tema de los paros universitarios y demás, ¿no? Escuché por ahí que quizás el día lunes haya un paro también. Entonces, estén atentos a lo que pasa, porque si llega a pasar eso, le vamos a avisar con Ludmi si realmente se para o no se para. Está el paro, Gintia. Claro. Sí, exacto. Eso es lo que yo había escuchado, lunes y martes. Pero bueno, Ludmila va a estar más atenta que yo a todas las noticias de la UNAUR. Pero bueno, es así, cada universidad, en cada universidad suceden cosas distintas, ¿sí? O sea, si bien hay por ahí un común que se hace el paro, por ejemplo, mañana, ¿sí? Que es común. Hay después otras cosas que suceden dentro de cada una de las universidades. Claro, sí. Por eso digo, Ludmila, por ahí va a estar más canchera en esta información, porque ella está más en contacto con la UNI que yo. Así que bueno, cualquier cosita, estén atentos, que le vamos a avisar por el grupo de WhatsApp. Entonces, por el día lunes. Muy bien. Bueno, a ver. ¿En qué andamos nosotros? Mirá por dónde ya andamos, qué cosa. Ustedes nos saben lo que están escribiendo. Ay, no me deja abrir. Terrible. Terrible cómo pasa el tiempo. Sí, ya estamos en 16 de octubre. Ajá. No, y octubre, así como sepa a mí, septiembre me pasó rápido, octubre. Me pasa a volar. Me pasa rápido. Exacto. Pasa volando. Sí, sí. Pasa volando. Tengo para mostrarles, ya que está ahí mientras espero que me abra mi archivo. Esto me prestó, me regaló, eso ya me lo adueñaba. Me lo prestó un compañero de desafíos tres, perdón, de desafíos dos que estamos viendo presencial, ¿sí? ¿Qué te dice? Dice, ustedes lo ven al revés, capaz, pero dice una nueva manera de ver el mundo. Sí, sí, lo vemos. Lo vemos, vea. Ah, buenísimo. Sí, sí. Hay unas muñequitas, ¿cómo se llaman? Amushka. 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 Ok, bien. Sí, las muñequitas, las muñequitas rusas. Exacto. Una dentro de la otra. Exacto, bien. Y a ver, para recordar un poquito, ¿no? O sea, son diferentes tamaños que respetan el mismo tamaño original de la más grande, ¿no? Yo incluso podría hacer otra más grande con el mismo tamaño. Tienen la propiedad de autosimilitud. Esto. Propiedad de autosimilitud. Practical. Ay, está muy bien. ¿Alguien? Sí. Esperá a ver que te muestro alguno conocido. Me prestó este libro porque justamente estamos viendo. Mientras que vos lo buscás, te cuento que la gente le dice Amushka, pero en realidad son Matrioshkas. Matrioshkas son. Matrioshkas es abuela. Ah, claro. Claro. Matrioshka es mamá. Sí, sí. Es verdad porque tengo una de las chicas, Marta, también. Que a ellas las nietas las llaman así. Bueno, mira. Te muestro un poquito. Ahí tenemos. Hola. Mira vos. Fractal. Eso es fractal. Y acá tenemos un alfombra de Sierpinski. Un alfombra de Sierpinski. Ah. Hermoso, me encantó. Me lo prestó para que lo esté chusmeando un ratito porque justamente con ellos estamos viendo fractales. Ellos este viernes tienen la exposición de los fractales. ¿Cintia? Cintia. Hola, buenas tardes. Ay, qué lindas cosas que tiene, Patricia, ahí atrás. Bien. Cintia, ese es el libro que yo usé, que te acordás, el cuatrimestre pasado. Sí, sí, sí. Que yo te conté, que me lo había comprado y cuando hablaste de fractales lo busqué. Bueno, él hizo lo mismo, ¿viste? Que fue y lo buscó. De hecho, tiene un montón de libros que... ¿Viste cuando vos te compras colecciones? Como yo. Yo tengo colecciones de... Pero digo, jamás que me voy a poner a leer todas, ¿viste? Pero he chumido alguna cosa. Bueno, y este está nuevito, está intacto. Está así, como diciendo, bueno, en algún momento capaz que lo leo. Y le digo, ¿viste? Le decía yo al compañero, que en algún momento lo ibas a abrir. Gracias a vos. Muy, muy bueno, muy bueno. Bien, vamos con nuestra bravora. Sí, perfecto. Ahí te comparto. Te voy a mostrar un videíto, ¿sí? Bien. Pero te voy a ir preguntando, o mejor te muestro el video y después hablamos. Esperá que voy a silenciar un cachito. No sé si puedo compartir, Dudmi, si me pones como anfitriona para poder compartir. Hoy vamos a ver que son... A ver, esperen, ¿eh? Ahí está. Gracias. Bueno, esperen un segundito. Ténganme paciencia que mi compu es... Ahí. Ahí está. Ahora me voy de acá, me voy con ustedes. Y... Por las dudas los voy a silenciar. Y vamos a ver de qué se trata este videíto. Bueno, ténganme paciencia. Aquí está. Esperen, eh Que no me deja subir el volumen Ahora sí Hoy vamos a ver qué son los números enteros, para qué se usan y algunos conceptos básicos muy útiles para comenzar bien en el aprendizaje de este tema Somos Adrián y Cristina y estás viendo... ¡Aprendiendo Matemática! Para entender el concepto de números enteros debemos recordar qué son los números naturales Los números naturales que se simbolizan con la letra N mayúscula son aquellos que usamos para contar Una pelota Para indicar que es un conjunto lo encerramos entre llaves Este conjunto es infinito, por eso estos puntos suspensivos que indican que no hay un último elemento Algunos matemáticos incluyen el cero entre los números naturales Y agregan un cero acá abajo para indicar que lo están incluyendo Muchas veces necesitamos representar situaciones de la vida cotidiana en la que los números naturales no son suficientes Necesitamos emplear números negativos Por ejemplo, si estás en un lugar muy frío, para indicar que hacen 5 grados bajo cero Se puede escribir menos 5 grados centígrados Para indicar fechas antes de Cristo Por ejemplo, el año de nacimiento de Pitágoras Que se cree que fue aproximadamente en el año 560 antes de Cristo O dicho de otra manera, en el año menos 560 Si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica O en los ascensores El cero representa la planta baja Y los subsuelos se suelen indicar con números negativos También se usan los números negativos para expresar deudas Si vos tenés una deuda de 500 pesos Se puede escribir menos 500 pesos Y podríamos dar muchos ejemplos más Si a los números naturales, con el cero incluido Le agregamos los números negativos Obtenemos un nuevo conjunto numérico Los números enteros Que se simbolizan con la letra Z Que viene de la palabra alemana Salen, que significa números Los puntos suspensivos indican que existen Infinitos números positivos E infinitos números negativos A la derecha del cero Están los números enteros positivos Y a la izquierda del cero Están los números enteros negativos Cuando no figura el signo del número Se entiende que este es positivo Por ejemplo, tres es lo mismo que más tres Para escribir un número negativo Se antepone al número un signo menos Sí o sí No es opcional Si querés ver más videos Bien Bueno Números negativos ¿Los conocen? ¿Hay muchos negativos en sus vidas? Sí En Bariloche todo el invierno Todo el invierno es negativo Bien Es un concepto que hoy por ahí lo entendemos Y parece sencillo de entender Vos decís Bueno, sí Agregamos el signo menos Y entendemos que a medida que nos alejamos del cero Como decían ahí en el videíto El número va aumentando O sea Si yo pienso en un termómetro Como dijo Patri La temperatura bajó cero A medida que ese número se va agrandando De manera negativa Significa que hace mayor frío ¿Se entiende eso, no? Este El concepto de números negativos En la escuela secundaria A los chicos que no Que no conocen O que están recién empezando Es algo muy difícil de entender Es muy confuso Yo no sé si ustedes Este Recuerdan esa época ¿No? Que se les enseñaron los números negativos Pero Para los chicos Tienen un nivel De De abstracción Tan grande Que es muy difícil Es difícil De verdad Una vez que lo entienden Ya está Pero hasta Hasta Yo tengo los ciclos superiores En la escuela secundaria Cuarto, quinto y sexto año Y me he encontrado con alumnos Que todavía no entienden El tema de las sumas Y los signos Yo tengo Por ejemplo Menos cuatro Más siete ¿Sí? Menos cuatro Más siete Y ellos Como que se confunden Y no saben Qué signo ponerle Al resultado Si le pongo el negativo O le pongo el positivo Y entran Después cuando empieza La regla de los signos En la multiplicación Y la división Más por más Menos por menos Más por menos Una confusión Una ensalada Se les hace Pobrecitos Pero bueno Después terminan entendiendo Porque La mayoría Después se entiende ¿No? Entonces yo Lo enseño Cómo fueron descubiertos Y ustedes ¿Qué creen? ¿Qué conocen? ¿Cómo? ¿De dónde salieron Los números negativos? ¿Por qué? ¿De dónde se popularizaron Más que en las temperaturas? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué momento Se habrán empezado A usar los números negativos? ¿Para qué? ¿Por las deudas? ¿Por las deudas? ¿Sí? Y antes Esto creo que lo hablamos En desafío 2 Antes Si yo quería ir a comprar algo ¿No? Este Existía un trueque ¿Se acuerdan? Claro Hablamos Y de hecho Bueno Nosotros Lamentablemente Vivimos un trueque En nuestra Por ahí En 2001 Por ahí ¿No? Pero bueno ¿Qué es el trueque? Es intercambiar cosas ¿No? Yo quiero tus gallinas Y te vendo ¿Qué sé yo? La leche de mis vacas Por ejemplo ¿No? Muy antiguo Pero después Yo no tenía nada Con qué intercambiar Tenía No tenía nada Que a vos te interese Para cambiarme Y frente a esa Situación Se empezó A pagar Empezamos a pagar ¿No? Y se pagaban ¿En qué? Por ejemplo Antes de los billetes Y de las monedas Sal Sal Muy bien Se pagaba con sal ¿Se acuerdan? Bueno Y nosotros Que ahí viene la palabra salario De ahí viene salario Y el año pasado El cuatrimestre pasado Si no recuerdo mal Trabajamos con balanzas ¿Se acuerdan? Que hablamos un poquito De la sal Cómo se pesaba Después de la sal Empezaron bueno Los metales Las piedras preciosas Bueno El oro Todo ¿No? Pero resulta Resulta que Este Aparece la deuda También Porque si no me alcanza Claro Lo que me falta Lo que me falta Y lo que Si te puedo deber Y si te debo ¿Cuánto te debo? ¿No? Entonces Ahí empezó el tema De la deuda ¿Cómo ¿Cómo anotamos Lo que vos me debes? Bueno Nada Entre una cosa y otra Se fue descubriendo Que A mirar a los números negativos Como deudas Deudas y ganancias Eran los positivos Y los negativos Que hoy conocemos así ¿Sí? Los números enteros Negativos Eran deudas Entonces cuando Yo tengo alumnos Que están muy confundidos Yo le digo Vos pensás siempre ¿Cuánto tenés Y cuánto debés? ¿No? Entonces ¿Cuánto te falta? ¿O qué deuda tenés Para saldar? Si te alcanzó Si no te alcanzó Y los chicos Trabajan mucho ahora También con el tema De la SUBE Viste que en la SUBE Tenés saldo negativo Sí Entonces cuando Vos vas a cargar la SUBE No sé Debes Qué sé yo 300 pesos en la SUBE Que tenés un saldo negativo Y vas a cargar la SUBE Con 500 pesos Obviamente que no vas a tener Los 500 Tenés que primero Pagar Exacto Primero tenés que pagar Tu deuda Exacto Exacto Tal cual Así que bueno Aparecieron los números negativos Por una necesidad También del hombre Como todo ¿Sí? Y para hablar De esto de las deudas Después obviamente Que está bueno Para trabajar Con el tema De los niveles El nivel del mar ¿No? El tema de las temperaturas Bueno Hablaba en los ejemplos Lo del ascensor También Para indicar Que está por debajo De planta baja Por ejemplo ¿Sí? Y no se me ocurre más No sé si a ustedes Se les ocurre Algún lugar Donde vemos Los números negativos Me dicen ¿Dónde piensan? ¿Dónde vemos Números negativos? Aparte de las deudas Del termómetro Del termómetro De los niveles En la cámara frigorífica También Temperatura Claro Pero negativo Negativo Lo ves En el freezer Negativo En las indicaciones De algunas medicaciones Yo me acuerdo Cuando trabajaba En la obra social Que tenía que dar insulina A los pacientes Que venían a buscarla Y se la tenía que No se la podía dar así La cajita así nomás Tenía que tener La cadena de frío Claro Mantener la cadena de frío Mantener la cadena de frío Y venía todo Bueno Nosotros le entrábamos Una cajita Con los geles De frío Pero en la caja Tenés la indicación De cuántos grados Tiene que tener Esa medicación Y así un montón De medicaciones también ¿Bajo el nivel Del mar? También Sí, sí Exacto El otro día Que jugó Argentina ¿Cuándo fue? ¿Anoche? Anoche Bueno Ganamos con ventaja Decían algunos Por el tema de De la altura De la altura ¿No? Así también perdimos Cuando llegó mi marido Él justo viene A esa hora De trabajar de noche Y él se quedó Con el 3 a 0 De Argentina Y cuando llega Me dice ¿Qué? ¿Ganó al final 3 a 0? No Le digo Ganó 6 a 0 Me dice Ah, me parece muy bien Porque un día Nosotros perdimos Como 5 y pico Yo no me acuerdo Pero él se acordaba 6 a 1 6 a 1 6 a 1 Maradona de técnico Por la altura En la altura en Bolivia Sí, te digo Cintia Que la altura Afecta Pero la no altura No afecta O sea Una persona que vive En la altura Y viene No tiene acá Ningún tipo de restricción Todo lo contrario Claro Entonces no pueden Digamos Si alguno salió a decir Que ganamos Porque estamos No No Lo que afecta Es la altura Es terrible Claro Por eso que Si vos querés jugar En la altura Para poder Más o menos Tener un buen desempeño Tenés que irte Entre 3 y 4 días antes Claro Si te vas 3 y 4 días antes Funciona Si te vas el día anterior La pasás Muy mal Y sobre todo Haciendo ejercicio Sí, sí Así que bueno Bueno Números negativos Que llegaron a nuestra vida Números negativos Que llegaron a desafíos matemáticos Hasta ahora Hemos trabajado Con números naturales Hemos trabajado Quizás con algún Cálculo Que se agregó En este desafío Que tiene que ver Quizás con las potencias Como mucho Pero ahora se suman Los números negativos Bienvenidos Bienvenidos Los números negativos Los números enteros A nuestra vida Vamos a ver De qué se trata Igual no se asusten Porque tampoco Que los voy a matar Con números negativos Ojo Vamos a Problemitas Les voy a mostrar Este primer problema Y ahí donde están No nos vamos a los grupos Lo van a pensar Y me van a decir Cuando tengan la respuesta También se los mando Al WhatsApp Bien Los voy a silenciar Un ratito La temperatura del aire Baja según se asciende En la atmósfera A razón de 9 grados Centígrados Cada 300 metros ¿A qué altura Vuela un avión Si la temperatura Del aire Es de menos 81 grados centígrados Si despegó Con 0 grados En la atmósfera Buen bien Muy bien Gracias 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 Muy bien, basta para mí, basta para todos, a ver, a ver, Patri, decime, ¿A qué altura vuela el avión? 2.700 ¿Todos de acuerdo, los que levantaron la manito? ¿2.700? Sí, sí Bien, ¿cómo lo pensaste, Patri? Sí, yo lo que pensé es que si cada 300 metros eran 9 grados, iba bajando, tenés que, menos 9, menos 18, menos 27, cuando llegás a menos 81, estás en 2.700 ¿Cómo una regla de 3? Sí, es una regla de 3 Bien 81 dividido 9 es 9, por 300 son 2.700 Bien, muy bien, también se puede pensar de esa manera, se pueden ayudar, bueno, haciendo los cálculos con regla de 3, dividiendo también, dividiendo y multiplicando, haciendo dibujos también, es otra forma. Sí, también, sí, perfecto, vamos con otro Bien A ver este Dice Euclides, geómetra griego, nació en el año 306 a.C. y murió en el año 283 a.C. Pregunta, ¿qué edad tenía cuando murió? Muy bien, Mir, un Patri Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, basta para mí A ver, Mirta, activá tu micrófono Sí Mirta, ¿qué edad tenía Euclides cuando murió? Y si él nació en el antes de Cristo, o sea, menos 360, 306, y 283 también es antes de Cristo, así que se va acercando al cero, ¿no? Entonces, 306 menos 283 sería el cálculo, que sería 23 23 23, ¿qué dice el resto? No sé Están todos de acuerdo Sí, yo también estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sí Estoy de acuerdo No, tenemos que verificar esa información Después no vamos a verificar si eso es Claro, de estar escrito no puede ser porque serían 500 años Veremos, veremos Después verificamos la edad de Euclides Bueno, seguimos, vamos con otro Ese no se los mandé al grupo, ¿no? Ahí se los mando Ahí se los mando Vamos con uno más Problemita Bueno, silencio A las 6 am el termómetro marca menos 8 grados centígrados Desde, sería, desde las 6 am a las 11 am sube a razón de 4 grados por hora Expresar la temperatura a las 7 am y a las 9 am ¿Qué temperatura hizo a esa hora? A esas horas Ahí se los mando también La temperatura sube a razón de 4 grados centígrados Muy bien Gracias 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 Muy bien Bien A ver, a ver Raquel Activa tu micrófono A las 7 de la mañana Son, este, menos 4 Y a las 9, 4 grados Es decir, menos 8 más 4 me da menos 4 Y acá ya como era positivo Porque ya era menos 4, 0 Y luego a las 9, 4, hacia 4 grados, positivo Muy bien ¿Todo de acuerdo? Sí 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 Muy bien Bueno, bueno Bueno, dejo de compartir un ratito Ahora sí Les voy a mostrar un juego Que es un juego que es un juego que ustedes creo que ya lo conocen Sí, de hecho, de hecho, lo hemos hecho, quizás de otra forma, pero lo hicimos Se llama signograma ¿Sí? Tiene que ver con una cuadrícula donde ustedes van a colocar los números del 1 al 9 sin repetirlos Para que las operaciones Nosotros hemos trabajado con sumas en signogramas Pero ahora hay operaciones De los resultados que les voy a mostrar ¿Sí? Lo vamos a trabajar en grupo Tranqui Acuérdense que no estamos compitiendo Con paciencia Lápiz y goma A mano Y ahora les muestro El signograma que tienen que compitar ¿Sí? ¿Ves? Es una cuadrícula Donde vos tenés que colocar los números del 1 al 9 De forma que tanto en la fila, en las columnas Se respeten los resultados que dicen ahí Voy a dejar de compartir un ratito Para que nos vayamos a los grupos Vamos Bien Muy bien Ahí Vayan ingresando Ahí se los dejo en pantalla y se los mando al WhatsApp No estaba en pantalla No Claro Mirábamos lo que teníamos en el WhatsApp El silencio No aparecía en pantalla No 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 apareció Miramos desde el teléfono ¿Sabes qué? A mí me parece Claro Porque yo quería En un momento Quería mirar la imagen ¿Viste? Y como que Sí No apareció Como que Me aparecía que estaba compartiendo Pero no me dejaba Mirarla a mí ¿Viste? Entonces que Para poder ver la imagen Y escribir la ayudita Tuve que Bajar todas las Pestañas Y ahí vi la imagen Era medio raro Pero bueno Perdón Es que por eso Sí, no Había algo que estaba raro Bueno Bien Acá estamos de vuelta Claro Claro Yo les puse la ayudita Y no la vieron Porque no Nos estaba compartiendo No Claro Claro Yo quería mover Incluso quería mover la imagen Todo no me dejaba hacer nada Con la imagen Medio extraño Bien Acá estamos de vuelta Vamos con la sala Cuatro Ahí te voy a decir Quienes están en la sala cuatro Ya te lo digo Esperá Dice nosotros Yo que somos nosotros Nosotros somos nosotros Para las cuatro salieron Cristina, Gaby, Raquel y Rosalía También juntos salieron la sala tres Pero estaban en la sala cuatro Salimos primero de la sala tres A ver Bueno, a ver Decime Quien se anima A ver Gaby, hacélo vos Gaby Vale, Gaby Bueno Bueno Bueno, ahí iría un dos Un dos Más nueve Once Menos ocho Tres Bueno Vamos con la otra Con la otra Tres Dividido Uno Tres Por cinco Quince Bien Y abajo Cuatro Menos siete Menos tres Menos seis Menos nueve Bien Acá me tenía que dar negativo O sea Que Tenían que ser Cumberitos Negativos altos También, ¿no? Bien ¿Cómo les resultó? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? Muy fácil 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 El quince También Y el quince Con las dos opciones Exacto Exacto Muy bien Las chicas Dijo El tres Y el cinco Y ahí arranqué Y ahí arrancaron Perfecto Muy bien Muy bien Nos hace pensar Estos signogramas Vamos a ver ¿Qué sucede Ahora? En este Que les voy a mostrar ahora No aparecen Números negativos Así que Para tenerlo en cuenta Se trabajan los números enteros Pero enteros positivos A ver Hay una Resistencia a veces Con los números Con los alumnos Porque Hoy por ejemplo Daba un número Que era No sé Dos Raíz cuadrada de tres Elevado al cubo Una cosa así Y Pero ¿Y cómo puede ser? Pero ¿Y cómo puede ser? Me decían ¿Cómo puede ser? Pero ¿Y cómo ¿Cómo puede ser? Como que no era un número real O sea No era un número De verdad Entonces yo los miro Y digo Pero son números Le digo Ustedes no los quieran Pobrecitos Los irracionales Son números también Las fracciones Son números también Los decimales Aunque no los quieran Son Existen Hay una resistencia Con Con los números Pobres Bueno Paso Este signograma Ahora Ojo Acordate No hay números negativos A ver En este tampoco Había números negativos Sí había Los resultados Los resultados Pero los números Pero los números Eran positivos Sí Claro Tenía que ingresarlos Si la cuenta te daba De resultado Un número negativo Bien Bueno Signograma de vuelta Cambian Cambian un poco Las operaciones Cambian un poco Obviamente los resultados No hay divisiones Dejo de compartir Entonces Y nos vamos A los grupos Y espero Que ahora Si se vea Todo bien Vayan ingresando Se los paso Primero por Whatsapp Por las dudas Y ahora A ver Compartir con Sal Vamos Ahí debería verse Muy bien Muy bien La sala 4 También está volviendo Dejo de compartir Un ratito ¿Cómo andás Rubén? Te estoy viendo ahí Te extrañé Rubén Que no viniste El otro día Sí El otro día Se me hizo tarde Y mala mía Por no haber avisado Pero ahora Por 15 días Me voy de vacación Así que Así que Bueno Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? Para el sur ¿Para dónde vas? Voy a ver Los tulipanes Y la trochita Voy a pasar Por lo de Patricia A saludarla primero Eso 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 Avísame Avísame Y nos vemos Qué hermoso Te puedo mostrar Los tulipanes Del cantero De mi casa Bueno Por eso Y me ahorro Después saco una foto Y les mando Dale ¿Todavía tiene patria Los tulipanes? Hay un lugar Que se están saliendo Recién florecen Los tulipanes Todavía están teniendo Estuve viendo un lugar Que es Tribelín Tribelín Ahí va Ahí va Bueno Es hermoso Precioso Yo no lo conozco Digamos Era algo Algo que teníamos pendiente Siempre Y bueno Qué lindo Después volvemos Por el lado De Treleu Madre O sea que vamos a hacer Un recorrido medio largo ¿Vas a ver las vaginas? Vamos a aprovechar todo Claro Si encontrás un tulipán Violeta Sácale una foto Para mí Bueno ¿Qué pastelita qué? Voy a hacer exactamente Y te la voy a mandar Sí Decirle que yo te pedí Si no Y te voy a 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 Que sea violeta Y después te lo voy a Te voy a mandar Ah sí No sé si va a llegar No sé si Si en Por ejemplo Si en esta zona Florecerá Van en auto Si querés que florezca Van en auto En el sur Meternos en la heladera En la heladera Sacás el bulbo De la tierra Lo metés en la heladera Entre marzo Y julio Y después lo sacás Y lo plantás Preparate Cintia Dale Entre marzo y julio Entonces no Más o menos Hay que Necesitan Cuatro meses De frío Que acá No se hace Se los deja en la tierra Pero Claro Mirá que bueno Saber Acá de la tierra Lo metés en una bolsita De papel A la heladera Y allá Allá venden Los bulbo Sí Por eso Qué linda aventura Rubén Me encanta Vos sabés que Hago paréntesis Ahora seguimos Con nuestro juego Mi marido Siempre se acuerda Porque nosotros Cuando yo fui a Bahía Nos fui a ver a Rubén Y él nos contó Que con su esposa Le gusta viajar también Es medio viajero Como a mí Con mi marido Y él le contó Una aventura Que tuvo por el norte Y que recorrió Y que se quedaba a dormir Que no reservaba lugares Que donde caía Y bueno Cosas así Entonces Cada vez que yo hablo Con mi marido Me dice ¿Y por qué no hacemos Como el señor Viste tu Alumno Que él también se iba Te tenés que atrever Animate Porque yo siempre estoy Pero llamemos A ver dónde vamos a parar Que se llama Y me dice No, pero por qué No hacemos así Si él dijo Se quedó con eso Rubén Todo es posible Todo es posible Siendo joven Uno hace Yo por ahí Ahora he reservado Pero Antes hacíamos así Salía muy bueno Y donde quedábamos Quedábamos Ahora vamos Más a lo seguro Vamos a lo nuestro Sí, ahora sí Ahora sí Bueno, sí, pero Viste A mí me agarra Como una cosita Yo digo Pero ¿Y dónde vamos? Y no sé Me dice No importa Buscamos Exactamente Nosotros íbamos A la dirección De turismo Y ahí bueno Ahí averiguabas O sea Tiene su ventaja Y su desventaja Cuando vos vas Con algo ya Listo Sabés que llegás A esa dirección Y ya conseguiste lugar Cuando nosotros En el momento Que lo hacíamos así Teníamos que ir A la dirección De turismo Ir buscando Para acá Para allá Perdés mucho tiempo Sí, a veces A veces no conseguís A veces no conseguís Algún lugar Porque nos ha pasado En el sur De llegar al Bolsón Por ejemplo Y no conseguir lugar Y tener que mudarnos Hasta otra localidad Perdón Perdón Ya están todos Los grupos Porque a mí Se me apagó El teléfono Y cuando lo volví A prender Estoy con ustedes Pero no con mi grupo Sí, ya estamos Todos de regreso Y lo vamos a corregir Esto Después les cuento Mi aventura Porque tengo Tengo aventuras Para el verano Que me propuso Mi marido Y como yo Viste me encanta Bueno, le dije No me resistía A sus propuestas Después les cuento De qué se trata Bien Sala 3 A ver, a ver En la sala 3 Tenemos a Lili María Raquel Rubén Y su Lopetegui Carlos está también Carlos 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 Que nos diga Carlos Él lo dijo Él Te mandaron al frente Carlitos Sí Bueno Ahí va ¿Me escuchan? Sí, perfecto 3 Siguiendo En horizontal Por 9 Más 1 Después 4 Más 7 Menos 2 Igual 9 8 Menos 6 Por 5 Igual 10 Si hacemos La contraprueba Verticalmente 3 Más 4 7 Más 8 15 Bueno, y así sucesivamente 9 por 7 63 Menos 6 57 Sí Bien Acá lo que tiene Saqué la columna La columna vertical Del medio Sí Que únicamente Va con esos números Probé con Todos los demás Y no El único número que va Es 9 por 7 Menos 6 Perfecto Entonces sacando eso Después ya te resulta Más fácil Exacto En las dos probamos que Empezando por el medio ¿No? O por la cruz Una aclaración Nada más Faltar El tema de los paréntesis Claro Acá lo que nosotros Hicimos Fue una cuenta Sucesiva Ah, eso iba a decir A ver si se podía Claro Es una cuenta Sucesiva Acá no Es como que Hacés la cuenta Mental Vos decís 8 menos 6 Y a ese resultado Lo multiplicás Por 5 Porque si no Sería 30 8 menos 30 Está bien Lo que pasa Es que es un número No era una No, eso son sucesivas No sé cómo se llama Claro Son cuentas sucesivas Uno que Como cuentas mentales Que uno hace Como que cada cuadrito Tiene un número Sí o sí Tenía que ser De esa forma Si no No te iba a dar El 10 Ahí, perfecto No, no Muy bien Bueno Vamos con un Un súper desafío Igual lo van a hacer En grupo Y si no Quedará Pero está bueno Está interesante El asunto Porque también Trabajamos con números Negativos Con algo conocido Quizás algunos Lo hicieron Una vez una señora Me dijo Yo nunca hice Jamás en la vida Hice esto Y bueno Y empezamos acá A realizarlo Y te estoy contando Que se llama Sudoku Hay personas Que les Me encanta Me encanta Me encanta Bien Pero este Sudoku Es especial Y ahora te voy a mostrar Por qué Nos vamos a ir al grupo Para empezarlo Si llegamos Llegamos Si no llegamos No te preocupes Quedará como tareita Te muestro Y después Lo paso por WhatsApp Y después nos vamos Vamos al grupo Mirá que es Uno que te traje Además 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 Extra Te dice que En la caja O sea Viste que hay colores Bueno Que un color Tiene los números Del uno al seis También O sea que tampoco Puedo repetir Por ejemplo No podría poner Qué sé yo El seis acá Y el seis acá Se entiende ¿No? Sí No podría estar ahí Entonces Doble desafío Por eso Porque tienen que estar Los números del uno al seis Sin repetir en filas Y en columnas Y además En las cajitas de colores No se tienen que repetir Los números ¿Qué más? Aparte de eso Hay que resolver Ayuditas Tenés muchas Mirá muchas ayuditas Muchas Pero antes Tenés que resolver Las cuentas Y ojo Al piojo De no equivocarse Porque en donde te equivocaste No sale No sale ¿Cómo pista Las cuentitas Te tienen que dar Un número ¿Entre qué? Entre uno y seis En uno y seis Muy bien O sea En donde están Las cuentitas Van esos resultados Exacto Esas son ayuditas Entonces ¿Ah esos son los resultados? No No Vos tenés que escribir Hay que buscar Que va ahí en la columna En ese cuadradito En ese cuadradito Ese cuadradito Tienen varias ayuditas Y después Bueno Los números que faltan Los van a ir ubicando Según corresponde Bueno Vayan ingresando Martita ¿Vos en qué grupo estabas? En el uno En el uno Bueno Carlitos estaba en el tres Gracias Y Martita en el uno Gracias 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 Es difícil Sí Sí Bastante Bastante difícil Es para hacerlo Porque de beber Tranquilo No Tranqui Sale No pero digo Que es para hacerlo De beber Porque yo por lo menos No puedo copiarlo Y no tengo Claro Cuesta Para copiar Para hacer el dibujo Para hacer las cerquitas Pero no es tan Tan complicado No no Pero digo que hay que hacerlo Primero hacer el dibujo Y copiar todo Eso A mí por lo menos Me mueve Exacto Para el movimiento Sí porque La hogar es robo ¿Viste? Claro Y aparte Tenemos poquito tiempo Acá no El tiempo se nos va Por eso dije Si queda Hilda lo sacó No salimos Porque faltaban las otras Pero Hilda lo tiene listo Hace rato Ah bueno Bueno ¿Quién es? Hilda Hilda ¿Tú tira Hilda? Hilda ¿Dónde está Hilda? En la sala 2 Hola Hilda En la montaña Está Hilda Ah Hilda Perfecto Ahí está Hilda Está muteada Está sin micrófono Hilda Sin micrófono Hilda No le pidan ayuda Hilda No hagan trampa No Una pregunta Hilda ¿No podéis dar Hilda? No podéis dar Hilda Hilda No Y ya me perdí Como lo hice Bien Porque hasta un momento En un momento Llegué a poner Todo lo que se podía Pero después Había algunos casilleros Que me tenía Dos posibilidades Claro Ahí probé En poner En cualquiera Pero sale Y después lo compite Siguiente Carlos Dime Sí Una pregunta Menos por menos Es más Más por menos Es menos No Sí Signos contrarios Sí, sí Signos contrarios Negativos Una cosa Voy a compartir Que no aclaré Que Perdón Porque no Me olvidé De aclarar esto El menos Que digo No todos Tienen que saberlo El menos Que está delante Del paréntesis Cambia los signos Que están adentro Del paréntesis Entonces Por ejemplo Yo tengo Esperen que voy a abrir Un cachito Menos Menos 12 Por ejemplo En realidad Este menos Va a cambiar el signo De lo que está ahí Me va a quedar 12 positivo Es 12 positivo Exacto Eso perdón Que no lo aclaré Pero es así En el En el Cuadradito Inferior Derecho Que tiene El 2 Es menos 42 Menos Por menos Más 44 Es 2 Positivo Claro Menos 42 Más 44 Ahí está Y otra cosita Aclaro Aclaro estas cosas No hace falta que lo sepamos Pero El menos Que está delante Del paréntesis Si Ya sea este Adelante del paréntesis Y hay un menos Hay un número Que es un número Invisible Que existe en realidad Pero es invisible Es el número 1 Que es un número neutro Si yo a ustedes Le digo 1 por 2 ¿Cuánto es? Y 2 2 por 1 Y bueno Es 2 O sea El 1 es un número Que es neutro Que no molesta Entonces Para no incomodar Al resto Se hace invisible Para que no lo vean Pero está Entonces Adelante de Cuando ponemos menos Y paréntesis En realidad Hay un menos 1 Que está multiplicando Al paréntesis Por eso decía Carlita La regla de los signos Menos por menos Es menos Es menos por menos Es menos por menos Pero bueno Como no estamos Con el tema De la regla de los signos Sepan Nada más Pero hay que aplicarlo acá Claro Sepan Que el signo menos Cambia lo que está Dentro del paréntesis Si yo tengo esto Significa que voy a terminar Teniendo un menos 4 Correcto Por ejemplo ¿Sí? Perfecto Correcto Muy bien Bueno Los dejo el lunes Perdón Cintia Sí Cintia Esto lo terminamos Lo seguimos con esto Cuando empezamos La clase que viene Sí La clase que viene No La clase que viene Corregimos Este cueito Bien Lo corregimos Tienen tiempo No nos había salido a varias Pero no les vamos a dar duda La sala 2 No va a ayudar Bueno No ayuden los que ya saben No sale Sale Con paciencia sale Porque nada más Que nos faltó tiempo No Lo que sí Lo único que Si te equivocaste Conviene empezar de vuelta Claro Bueno Porque si no Tratar de arreglar Revisen las cuentas primero Para ver que estén bien Y una vez que están seguros De las cuentas Ahí Esos números Lo hacen con color Los dejan fijos Y van cambiando los otros Ayúdense Si quieren Con los papelitos Que yo una vez les dije Si alguno les sirve Para hacer con papelitos Para no estar borrando Acá También pueden hacer eso Así que bueno Cualquier cosita Lo que vaya a suceder De acá el lunes Le vamos a comunicar Con Ludmi Y si no Nos vemos Nos vemos por supuesto El lunes Bien Cuídense Mucho buen fin de semana Bien también Rubéncito Un beso gigante Si no te veo Saludos A tu viaje Suerte Buen viaje Rubén Gracias Gracias Feliz vacaciones Gracias Gracias Gracias